qué tal amigos yo soy fermín de luz y sonido caricia y pues aquí iniciamos con otro vídeo bueno pues hoy nos tocó venir a cubrir un evento a un hotel este es el hotel donde vamos a trabajar bueno en realidad solamente hoy tuvimos una renta de pantalla chequen allá es hasta el fondo está la pantalla que pusimos y por aquí ustedes pueden ver ya está una pista el instalada bueno pues hoy venimos a trabajar con otro tipo de gente en otro mercado muy diferente al que estamos acostumbrados a trabajar y pues hago resaltar un poquito este vídeo ya que pues en el mercado que la mayoría de nosotros los djs hispanos trabajando aquí en eeuu pues este nuestros precios están mucho mucho muy por debajo de lo que un dj o americano menos una renta de esta pista anda alrededor de unos 3 mil dólares en en ese mercado en cuanto al mercado hispano pues puede haber un precio alrededor de entre 1500 1800 hasta mil dólares verdad que es el promedio que los djs hispanos pudieran rentarlo ahora con tal de pues obtener un ingreso a obtener un trabajo ahora por allá por el fondo está ya instalándose el dj y pues en este tipo de eventos no se requiere mucho mucho equipo de mucho equipo mucho sonido probablemente no creo que vaya a poner iluminación chequen nada más solamente va a poner un par de bocinas qsc me parece que son las k12 y con eso es con todo lo que este dj va a trabajar a mí me tocó otra vez la pantalla entonces ellos alrededor de 400 dólares es lo que están cobrando por hora les hago resaltar eso bueno pues este vamos a seguir grabando más al ratito el vídeo para que se den cuenta cómo es que se llevan a cabo este tipo de eventos a ver si nos dejan grabar porque eso también tiene mucho que ver no siempre nos dejan hacerlo en este tipo de eventos bueno pues continuo bueno pues les comento en este evento instale 36 paneles módulos de pantalla ahí están instalados así es como me la pidieron y pues así la instalamos tuvimos que esconder las estructuras para que no se se vean y voy a mostrar un poquito en la parte de atrás para que vean cómo nos quedó este pusimos lo que son cuatro platos uno no acá dos tres y el otro hasta de aquel lado y cuatro estructuras de 10 pies y pues ahí está como quedó instalada la pantalla y pues así se ve por la parte de enfrente ok el salón no es muy grande ok ahí están en este un letrerito de recién casado en los nombres eso eso es todo lo que es lo que voy a instalar el dj bueno pues ahí está ese es el equipo con el que va a trabajar este dj y pues esas son sus bocinas que instaló aquí están los fuentes de poder de la pista y así quedó instalado todo bueno pues el dj también instaló dos pares de bocinas de bafles amplificados en realidad estos bafles vienen en un estuche con su pequeño amplificador separado miren ese es su amplificación ese y son de la marca fender así se llama la marca y pues solamente puso micrófonos y un poquito de música para cuando llegue a la recepción y eso es todo lo que instalaron este es el sonido máximo que se necesita para pues ambientar este bueno pues el dj ya está completamente instalado ahí está todo su sistema con lo que va a trabajar el día de hoy más o menos alrededor de cuatro entre cuatrocientos y quinientos dólares la hora ok del servicio de dj de cuatrocientos a quinientos dólares por hora en este caso en este caso el dj en esta área puso equipo extra así es que este servicio también lo está cobrando y bueno pues así es como se manejan estos servicios aquí en Estados Unidos los y como y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y nosotros pues ya nos vamos ya tenemos todo el equipaje ya listo para partir todo está listo y carros y nos hace falta llevar las estructuras bueno pues este es el recorrido que tuvimos que caminar para poder subir la pantalla por aquí venimos y subimos hasta el tercer piso ahí está el elevador y exactamente saliendo del elevador está el salón así es que no le batallamos mucho ya nos vamos ya hace sueño todavía tenemos que ir a recoger una pista y pienso que vamos a acabar como a las 3 de la mañana hoy entonces ya nos vamos